Hola, hola chicas. Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi gente hermosa. Bienvenidos a un nuevo video más. Aquí seguimos, mirenme. Mirenme, mirenme. Me vamos a aburrir, ¿verdad? Pero no nos importa. Qué bonita está. Ahora vamos a hacer la dinámica, pero vamos a tirar esos globos a la piscina. En uno de estos globos va una hojita, una hojita pequeña, pero solamente uno. Una de las dos. Obviamente nosotros no sabemos en cuál va, sino que nuestra cámara nos incluyó estas cosas. En una de esas va una hojita y quien le salga la hojita es la ganadora. La ganadora o la perdedora. La perdedora, mejor, ¿verdad? Ajá. Mejor la perdedora. Va a ser la perdedora y obviamente la que le salga le vamos a poner un reto. Una penitencia. Ya vamos a pensar en la penitencia porque todavía no hemos pensado. Sí, sí, sí. Ajá, porque tiene más, digamos, que como la perdedora. Sí, la perdedora. Uy, así a lo loco lo vamos a tirar. Sí, como sea. Sí. Se te baja ahí. Por el viento. Ay, no. No. Pero lo bueno es que... Vamos a entrar a la piscina y la vamos a fijarnos para ahí. Los tabones aquí. ¿Todas se vienen para acá? Sí. Espérate. Qué rica está la hoja. Sí, está bien rica. La voy a ir a dejar allá al centro para que tengamos que nadar a los agotadores. Espérate. Ahí viene, mira, lo tengo que nadar. Ay, no. Pero aquí no vamos a caer uno. Ajá. A la vuelta de atrás de aquí la vamos. Y la carica se no puede nadar. No. Desde aquí no vamos a tirar. Espérate. Está saliendo sexy de la piscina. Entonces, pues, quédate aquí. No sé, vamos a dar la vuelta de allá. Ya nos venimos nadando para acá. Ajá. Mira, todas vienen para acá. De ahí, de ahí, de ahí abajo. Vaya, está bien. ¿Todas se vinieron para acá? Sí. Ya se vienen. Ya se vienen para acá. Yo les cuento. Uno, dos, tres. ¿Y eso qué es la mano en la que puede nadar? Es que me vengo haciendo por eso. Ah. Ah. Apuera, tío. Se reventó. No explotas. Esta no explotas. No, no puedo. Esa no tenía. No. Y esta. Vamos a ver. No puedo. Esta. No ha salido la perdedora. ¿Cuál es la perdedora? No ha salido la perdedora. Esa es la vía tirada No salió Ah, bien, la de la vanes, ve, allá va, ve Allá va, ve Esa es la perdedora, ve Sacarle las vejigas al agua Yo no veo Yo no veo Yo no vi Ay, no voy Hasta que se me metió Se me metió agua en mi nariz Sí, ni cuenta A la hora que me tiré de allá Se me bajó el calcio No se vio, pero sí se me bajó Si yo vi que ahogando te venía ahí No, la basura Saca la basura de la pixina Hasta por aquí me llegó, mira Ay, no, me cansé La vanes fue la perdedora Mira, esa no la pude Esa no tenía nada Pero yo soy la perdedora Sí, la vanes la reventó ¿Qué le ponemos a todos? ¿Qué? Ay, no voy Está difícil Uy, ¿qué te brazo? No aguanto Le podemos poner No sé Ay, ya deje Estoy cansada ahorita ¿Qué quieres que te pongamos? Me pongo a perrear Ah, sí Que hagas un TikTok ¿Qué, un TikTok? Sí Eso Eso no es perder para mí Al cielo Al cielo ¿Qué, un TikTok le pongo? Sí Solo que no le voy a poner mucho volumen Hola, hola ¿Qué, un TikTok lo perdí aquí? A nosotros le cantamos Depende de cuál sea Hola, yo le voy a cantarte una de Yo por rega sola Ya que no me canta Ya que no me canta ¿Qué es el otro? Vaya Los pasos prohibidos, señores Los pasos prohibidos Este volado es de esos Así me gusta Sí, la cari del short que traía la cari Es de esos era Hay unas líquidas que sí son también, ¿verdad? Sí Bien bonitas quedan Yo tengo unas líquidas Esas son una rosadita Que compré de poco Ah, sí Esas quedan bien bonitas Ah, una competencia Es nadada ahorita Ajá ¿A dónde? Aquí, para allá Aquí, para allá Y a la perdedora ¿Qué? La perdedora le vamos a hacer Ay Tomamos una competencia Abajo de la agua No, espérate Tome su tiempo Respiren Mira, hasta dónde está Hasta ahí está una vejiga Mira de la celeste No van a quedar ahí En el camino Solo les toca ver Amores, amores Los solteros solo les toca ver A la cuenta de uno Dos Y tres Van iguales Ganó la Habana Ahora de regreso Respiren Sí A la cuenta de uno Y así voy a ganar Ya venganse Despacio, venganse Espérate que No sé qué me pasa No puedo nadar Es que es como Como falta de De aire De práctica No, también de aire Llegaste, pane La cari se quedó a mediación La cari se quedó a mediación Yo quedaría antes Yo no sé por qué No sé por qué Se me mete Cuatro lados Se me mete Agua en la nariz Así le pasó a la cari Hasta por aquí siento Mira Deberías de cerrar las puertas De la nariz Para que el gusto Decerrán nada las puertas Al amor Al amor Ahí a la vida Ahí no es al amor Ahí es a la vida Bueno pues Estuvo la divertidística Divertilística Se me lengua la traba Ocho minutos ¿Cuánto? Ocho minutos Podemos hacer Y el negrito se te ve el pelo Es que cada Es que cada quien Modelamos Una pasarela Ligerito Ahorita le van a modelar Aquí las nenas Las nenas del grupo caña La nena del grupo caña ¿Del grupo qué, cari? Del grupo caña La nena del grupo caña Miren hasta la mariposa me acompaña Hombre, Vanessa, está alta Me presento Me presento Me presento qué Barre las vejigas Guau Ella es Karina Aquí siento el agua La recolectora De todo La recolectora de basura Sí, está bien caliente Mira lo que está muerto ¿Qué viste? ¿El qué es? Eso Pobrecito Ay, sí Pobrecito Sí, ahí Ale es la tranquilina Estás hablando a poco Ustedes imagínense ahí la música Porque ahorita no se ve Saluditos para todos Saluditos, saluditos Para la Cari Ale es la tranquilina Ale, vamos a cambiar Vamos a dar apodo No estamos a decir así Pónganme un apodo No me lo hagas Sí, pónganos un apodo Ahí Apodo no A las dos Pero un apodo bonito No feo, obviamente Ahí puedo darme caramelito Porque son bien dulce Bueno pues Hasta aquí ha llegado nuestro video Así es, esperemos que les haya gustado Que se haya divertido un poco Bendiciones para todos Andamos cansadas Y no olviden suscribirse Sí Bye Bendiciones mi gente